Ay, me cae un virus Señores voy a contarle, algo que me sucedió La otra noche ayer en la disco, cuando ya estaba gozando Un fuerte calor me dio, mi sentido se nubló En mi cuerpo algo sentía, la fiebre ya no cedía De tanto virus que hay, cual me habrá tocado un país Ay, me cae un virus, estoy caliente Ay, me cae un virus por ahí, por ahí, por ahí Un calor de noche y día, que el doctor no comprendía Siempre la fiebre subía, estaba que me moría No sabía ya qué hacer, pues me iba yo a enloquecer Cuando trajeron la medicina, que por fin me sanaría Es un virus que por ahí, que me cae un virus No sabía, que por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Ay, me cae un virus Sé qué me pasa, pero estoy caliente Ay, me cae un virus 40 grados, por favor, ese o ese Ay, me cae un virus Yo no sé qué será, me está sudando la frente Ay, me cae un virus Y yo me voy a reventar, si no me baja la fiebre Siempre caliente, mucho Siempre caliente, pero mucho Me sube la fiebre, me pongo caliente Sacroso y caliente, qué cosa será Y este es el grupo Galé ¡Para arriba! ¡Chimipeña! ¡Vacila, bro! Ay, me cae un virus Con esta fiebre que tengo no me puedo levantar Ay, me cae un virus Y con las ganas que tengo de ir a gozar Ay, me cae un virus Pero cuidado aquí es donde está mi amorcito Ay, me cae un virus Me pone la mano encima y dice estás calientito Siempre caliente, mucho Siempre caliente, pero mucho Me sube la fiebre, sabroso y caliente Qué rico que está Están, por favor, lo vale ya, me cae un virus Y sube la fiebre, sabroso y caliente, mucho ¡Gracias!